¡Suscríbete al canal! ¿Qué me pasa? Estoy como muy a la izquierda, ¿no? No, así no Espérate Un momento, chicos Vale, ahí está perfecto, ¿no? ¿No se ve el cromo? Creo que ahí está bien, ¿no? Creo que ahí está bien Misión 1 del acto 4 Bienvenida a Cantabria Ah, no, Cantabria no, Cantabria es en España Nuestros héroes han llegado a su destino, pero los guardias fronterizos de Cantaria Son de todo menos hospitalarios Es que Coño, qué feos son Son dos de Cantaria ¡Eh! Hazlo en la alarma, lo vi pasó en el Florán y nos han vuelto ¿De qué hablas? ¡Nos atacan! Ah, dicen que han vuelto ¡Muchos de los árboles al oeste, atacan! ¡Paletos! Si lo que queréis es luchar Que así sea Dicen que han vuelto ¿Cómo que han vuelto? Se ve guay, ¿no? Vale, se ve bien Se ve perfecto, se ve perfecto Se ve perfecto Aunque nos rendiremos No es lo pedido ¡Eh! ¿Qué les pasa? Están ahí Están cabreadetes, ¿eh? A ver, tomar ¿Qué les pasa? Está cabreadete ¡Hostia! Tienen demasiados edificios Me van a construir Siento y la madre de cosas Eh... Sartador Cortador Voy a armar uno de estos Está guapo El escenario este de... De desierto, ¿eh? Mulo mucho Vale, tú por aquí Tú para arriba Hay que capturar esto ya Lo más rápido posible ¿Cuánto... ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 500 Un chamán Joder, pero... Escúchame, ¿yo he puesto El juego en difícil o algo? Me lo han capturado ellos O sea, ¿he puesto El juego en difícil? O sea, me refiero Acabo de empezar Tengo cuatro unidades Y ellos tienen ya Un puto ejército O sea Calma Los floritos Están arrasando La zona norte Arrasando Pero si no... Te voy a enseñar Lo que es arrasar ¿Puedo atacarle o no puedo atacarle? Vamos a tener una, nena Es que esto ya no puedo No puedo Pillarlo Me lo ha quitado, tío Me lo ha quitado en la cara Además, ¿eh? El cerdo Tengo 500 Puedo pillar Voy a ahorrar, yo creo, ¿eh? ¿Cuánto gano por turno? 1, 2, 3 400 Este lo genera, ¿no? ¿Esto genera? Sí Pues puedo pillar Luego un trabuquete Voy a esperar, ¿eh? No podía atacarme, ¿no? ¿El tío este? Pero escúchame O sea, me refiero Espérate ¿Cómo me defiendo de esto? ¿Me ayudan los refuerzos? ¿Hay refuerzos en esta fase? ¿Me matará? Creo que va a tener que ir para atrás, ¿no? Ah, me gasto al dinero de... Espérame cómo me va a pasar yo esta fase Aquí me van a reventar, ¿no? Este me ataca y no llega Igual hay que vender esto Y irse arriba, ¿eh? Me suena que va a ser lo mejor Me suena que va a ser lo mejor, ¿eh? ¿Cuánto yo no tengo? Tengo 700 Pero yo no puedo vender O sea, mira todos los edificios que ellos tienen Van a construir y construir y construir ¿Cómo paro los pies? Ella no puede sola, ¿eh? Este me ataca El perrete creo que me atacaría también Intento pegarle con ella Igual sale mal, ¿eh? No, que va, tío Que va Que va, que va, que va Tuve que haberme ido arriba, ¿eh? No llegas aquí, ¿no? Es barato Reforzar eso No llega, no llega Ninguno llega hasta que maten a este Así que bien Está más o menos segura Ahí, ahí, ¿no? Vale, voy a empezar a reclutar aquí Una balista Contra que es bueno Ah, contra unidades aéreas, ¿no? Es lo mejor Golpe crítico a mínima distancia ¿Qué me vendrá bien aquí? Me enviaré un eco guarda, tío Porque refugios no me llegan, ¿verdad? Refugios no me llegan, ¿no? Refugios Refuerzos Me gastaré su poco el dinero En reforzarme, tío Puedo intentar Aproximar que están todas las unidades aquí Y rápido aquí, ¿no? Y capturar esto Aguanta, ¿eh? Como un machote Pero ahora va a morir el pobre Aguanta como un campeón, ¿eh? Te lo digo Voy a pillar aquí arriba un chaman Un tirador No, un chaman Los chamanes me molan un montón ¿Qué coño es eso? ¿Muerto? Cuarenta por ciento Tú no llegas tampoco, chica Vale, tú sí Cincuenta y pico Ah, pero no llegas a pegarle, ¿no? Súper cara la cura de los chamanes Me parece súper cara ¿Cuánto no me queda? Trescientos Debería reclutar algo Simplemente para Ralentizar aquí el avance, ¿sabes? Un cortador mismo, ¿sabes? Los impastores Los impastores fluanidos Se han abierto paso A ver si me entero un poquito De cómo va esta fase, loco Porque Están todas las unidades abajo Yo creo que es un baiteo, ¿no? Les metemos ahí un baiteito Bastante guapo Mira un perrete No, no, voy a ahorrar Buenas, buena decisión Dios, el golem Sí, hay que hacerlo de esta manera, ¿ves? Baiteas todas las unidades por abajo Y tú, por arriba Le revientas el orto No llego allí ¿Lo matas? Lo matas ¿Cuál es el poder de ella? Ah, el teletransporte Es verdad Maravilloso Chamán, no Algo fuerte El pierno de estos Los ensartadores tienen un... ¡Dios! Tienen muy poco movimiento Ah, no, pero espérate Un momento Si me capturan a mí Mi torre pierdo, ¿no? Ah, si me capturan esto Pierdo Perdí la partida, ¿no? Pero esta fase es ridícula Esta fase es ridícula No puedo Me van a destruir esto A ver si gana algo de tiempo Aunque no tengo ya tropas aquí O sea, me lo van a tumbar todo Y esta no puede avanzar Porque está el puto perro Esto es este mago Que el mago es bueno Contra caballeros No Lo capturan ya, ¿no? Es que no entiendo Cómo iba a ser yo esto, tío Nada, esto ya me lo rompe En esta fase Está el pobre Defendiendo como un campeón Pero no, ya Creo que pierdo ya Vete mientras puedas, Floranidad No entiendo esta fase, tío No entiendo esta fase Me refiero A ver Vienen demasiados Es que son demasiados Al turno 3 Ya son un ejército bestial Y yo soy 4 tíos A ver, no voy a construir nada Voy a hacer ecotrabuquetes Con este voy a expandirme Por arriba Ya está Mira, turno 2 Vale, tomar Este cabrón Lo coge rápido él ¿Sabes? Vale, ecotrabuquete Me voy a tomar este también ¿Qué? ¿Qué? Joder ¡Ay, tío! Ahí no llegas, ¿no? Vale 75% Pero si... Vale No tengo más tropas Y por aquí me vienen Siento y la madre ¿Qué hago, loco? El chamán es bueno Contra arqueros Soldados Perros Lanceros No, lo quito a distancia Otro trabuquete O algo así ¿Sabes? Ey, aguanta No os preocupéis Ese trabuquete aquí No está nada defendido Captura Captura, captura por arriba Que la van a matar a ella Ella está aguantando Ahí como una champion Pero lo que no quiero Es que me maten Al trabuquete, tío Pero claro ¿Cómo le defiendo, tío? No, creo que he tomado Una estrategia muy mala ¿Cómo puedo? No puedo perder Un trabuquete, tío Chicos O sea, esto es ridículo ¿Cómo puedo? Espérate Misión Renunciar Espérate Misión A ver si me aclaro A ver si me aclaro Con la estrategia Esto Este Lo pilla antes este, tío Siempre ¿Vale? No va a haber forma De llegar antes que él Es imposible llegar antes que él Necesito un cortador ¿Cuánto se mueve él? Tres Cuatro Necesito otro de estos Para que vaya para arriba ¿Vale? Entonces de ahí Ya lo captura él Porque no llegas Es imposible Lo que sí puedes hacer Es enfrentarle Intentar matarle Vamos Y me hace falta Otro cortador Entonces Un chamán Que se mueve más Puedo pelearle Pero me sale mal La jugada Por ahí Esto es por aquí Un chamán Un tirador Me va a venir bien Vale Es que ya mira Todo lo que viene Por el medio Vas a tener que reforzarte Tomar Vale Por medio Me viene un puto ejército No Aquí no voy a reclutar nada ¿Cuánto genero? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Género seis Puedo ser un carromato Bombardero Coño ¿Cómo se llaman? Trabuquete Bombardero ¿Sabes? Vale Ella aquí abajo Está fuerte Ella Vale Tomar 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 Bien Vale, vale Está adoptando un cariz Distinto esto Ya Esto está adoptando un cariz Bastante distinto El trabuquete No sé si ponerlo aquí O ponerlo aquí abajo Voy a ponerlo aquí arriba Aquí voy a pillar Un eco guarda El chamán lo que aguanta El pobrecillo Aquí no puede reforzarse ¿No? Bueno Puedo defenderle Puedo defenderle De hecho ninguno llega a pegarle Ninguna unidad mía Uh, que buen movimiento Vale Pues quiero el eco Otra buquete No me da el oro Para nada No tengo ni las que mover Vale Esto me gusta más Vale A ver ¿Pudo matar peña? ¿A quiénes puedo matar tío? ¿Puedo sacrificar al chamán? Sí Le pegamos a la balista Este me va a matar Este me va a matar al chamán En verdad Y con este Le pegamos al perrete ¿Puedo moverse por las montañas? El eco guarda Vale Echame afuera ¡Dios! ¡Qué paliza le han metido a mi arquero! Muchas unidades por aquí abajo ¿Eh? ¿Y se va a quedar esa vida? ¿De verdad? Vale Mira Tres tocadísimos Tocadísimos Otro que guarda por aquí Aquí no voy a atacar nadie Así que ¡Pum! Vale Esta ronda Si está yendo bien Un perrete Esta ronda Está yendo más o menos bien El puto perrete Tío Ok Los titanes Esto me hace falta Trabuquetes Para enfrentarlos bien Me tiene que ahorrar Para más trabuquetes Los necesito Este está muerto ya Ataque a quien ataque Los chamanes Pueden matarme Al tirador Aquí hay que pelear ¿Cuánto genero? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Puedo gastar hasta Hasta Trescientos Bueno Mucha madre ¡Joder! Pero bueno Estoy usando clic derecho ¿Por qué sale ese mensaje? Vale Mucho cuidado aquí De hecho Tengo que retirarme Creo No creo no Tengo que retirarme He encontrado Un buquete 80% De daño Ah Vienen refuerzos por arriba Ah no Sino que los ha contratado ¿No? Por ahí Vale Los ha contratado Desde ese lado Perrete muerto No importa el daño Que me haga el trabuquete Da igual Lo puedo reforzar Y ya está El problema Es este tío Oh Ahí le llega a ella Vale Por ahí está bien Ahora por aquí Podemos hacer esto Pumba Pumba Y pumba Perfecto Esta zona la tengo ya Más o menos controlada Aquí arriba no Pero bueno Puedo ir por el medio Lo que tengo que empezar Es quitarle edificios Para que genere menos oro Y ya reventarle Dios Me acaba de quitar 5 puntos A la A la héroe 5 puntos Tío Vale ¿Le matas tú? No Ni de coña ¿Tú? 38 Tú sí Vale Tú me atacas al chamán Tiene que reforzarse Vale Por aquí estoy bien defendido Necesito más unidades Tío Tiradores Venga Por ejemplo Aquí Vale Ataca esto ¿Puedes capturarlo? No puedes tomarlo ¿No? Estos no toman unidades Vale Perfecto Me gusta Ahora cuando pueda Tengo que ir avanzando 35 57 90 Ok Pues mira Perfecto Esta zona Un caballo aquí Me quieren atacar por aquí arriba Pues mira Lo reforzamos Y les esperamos Necesito capturar esto Un chamán Que se mueve más Bien Ahora siento que tengo más el control De la partida Ahora siento que tengo un poquito más el control De la partida Que poco se mueven los arqueros Se mueven súper poco Tío El trabuquete me ha reventado El edificio Tío Voy a atacarle Tocadísimos esos No sé 72 49 Vale Este muerto Este muerto Bien Me gusta Uff La que te va a caer Vale Este cabrón es un problema Algo así Y si este tío Viene por aquí Está muerto Así claro El chamán Puede ser un problema Mi chamáncito ahí Voy a ponerlo aquí Cuidado que me pueden venir Por el centro 300 Pues voy a pillar Un ensartador Ya que hay Ya que hay un caballero aquí Vale Ni por qué Ala Pabilado Fuera de aquí Ok Ok 79% Pues revientale Si la pongo Si la pongo ahí Me ataca Con un chamán Aquí abajo Me vendría bien ¿No? Le meto crítica Porque está en máximo rango Qué bonito A tu casa No No va a ser eso No 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 Tengo mil y pico de oro ¿Eh? Vale No viene No viene No viene Tengo que mover a mis chamanes Por aquí Voy a poner aquí Ok Ok Aparta Vale Ya está Creo que lo tengo Bastante controlado ¿No? La fase Y ahora Me sobra el dinero Qué barbaridad Pues eco guardas A tope Podría haber utilizado Teletransporte Bueno Ahora ahorraré Ostias El carro mato No importa 79 ¿Tú no puedes atacar? ¿En serio? Ostia Le he liado parta Con el carro mato No quiero perderlo Le he liado parta Aquí muy bestia ¿Puedo salvar el carro mato? Mierda Me lo mata el este Bueno Pero puedo reclutar Vale ¿Tú no llegas? Vale Mira Voy quitándole Espacio Este tío Joder Gerier Esco tonto Coño Uy Y le atacan a ella Van a por ella a muerte A la pobre Cuidado a la balista Vale Vale Fuera Voy a sacrificar A este tío O sea Ponerlo ahí En vanguardia Ok Vale Vale Si pierdo con unidad Me da igual Uy Ha contratado ese Es tontísimo Tío Vale Ya me siento mucho más tranquilo Con la fase ¿No? Ha ido muy bien Tomar Aunque sea un poco suicidio Esto que estoy haciendo arriba Hay que hacerlo así A tope Romperle todo A tope Hay que ir A saco Bueno Refuérzate Total Tengo mucho dinero ya Aquí arriba Si me los matan Me da igual Voy a debilitarle esto Todo lo que pueda Vale Vale Este me va a matar al Chaman Pero me da igual Ya está Este tío está fuera Ya Lo he cercado Pero Que alucinas Ya sé Muerto 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 Espérate 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 Ah sí Perrete No llegas a capturar esto Va Da igual Los bichos del bosque Atrás bestias 105 Un rato Estoy rompiendo Todo a este tío Todo 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 No importa Solo Solo He contratado Un perrete ¿Sabes? No he podido Con nada más El pobre Tomar Tomar Le he quitado Todo Se lo he arrebatado Todo Perrete Fuera Se lo he arrebatado Todo ¿Qué ha pillado? Otro perrete Pobrecío Me da pena Verdad Y el perrete Es el guanchoteo Lo que el arquero ese Me está dando por culo Pero muy vasto Reforzado Aquí puedo pillar Una balista El tío Buen choteo No tiene tropas El tío Ya Ya no tiene Tropas Voy a atacarselo Todo Se lo voy a reventar Todo Dios Con lo mal que lo pasé Las dos primeras veces ¿Cómo me ha costado Esta fase? ¿Cómo me ha costado Esta puñetera fase? Fuera 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 Ya no tiene nada Ya no puede contratar Se lo he arrebatado Todo No puede hacer nada El tío Está fuerísima Ya Tomar 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 Pum Quiero capturarlo todo Tío Listo Ya me hice con todo el mapa Rápelo tú, nena Ah, bueno, espérate Que quiero hacer algo Mira, tengo un 9000 de oro Hola A ver A ver Vamos a superar los 10.000 A ver si me hago un logro Ah, pues no 11.000 de oro ¿Cómo es el teletransporte este? El cotrabuquete, por ejemplo Así Me ha costado esta fase Retirada Calmaos, no hemos venido aquí a atacaros De verdad Bueno, primero peleamos Y luego hablamos ¿No? Esos invasores van contigo Eso es exactamente lo que diría un invasor Ya sabes lo que se dice en el cuartel Nunca te fíes de un floránido ¿Qué? Se han fue de verdad Traer al general Riota Que me ha salido todo La diplomacia no es lo mío para nada No creo que sea culpa tuya, Mercia Tocan la sensación de que alguien más se está moviendo los hilos Un rango D Me da igual Los soldados de la frontera de Cantaria han caído ante Nuru Así que llaman a su comandante Vale, pues ya estaría, ¿no, chicos? Me ha costado, ¿eh? Me ha costado al principio Y dije, no puede ser Es que el tío se expandía muy rápido Y yo no Y dije, no sé, muy raro Pero en fin, espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy guapo Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!